Nosotros nos tocó este año y el anterior, que es lo que estamos exponiendo en este momento, cubrir todos los eventos del PEAN, de fotografía, todo lo que se hace en el PEAN en realidad. Hemos cubierto el desfile del 9 de julio, que nos impactó muchísimo, porque hace muchos años que no se veía en Río Cuarto algo tan completo, tan completo dentro de las posibilidades del país, ¿no es cierto? Y después hemos cubierto la jornada de adulto mayor, las jornadas de danza clásica de la bailarina Mirta Blostey, que hizo dos jornadas muy interesantes. Después nos ha tocado el fogón de San Pedro y San Pablo, que gracias al PEAN y a la universidad, que nos provee y nos ayuda un montón con todos estos eventos, pudimos cubrirlo y organizarlo, porque también hay que tratar dentro de las posibilidades de nuestra edad de llegar a hacer lo que podemos, ¿no es cierto? Y aparte de eso, hemos hecho algo de paisaje muy poco, porque a nosotros no nos correspondía este año, y en general lo que se hace en el PEAN, que es textil, tejido, cestería, y bueno, hemos llegado hasta ahí, porque a veces el año no nos alcanza para cubrir tantas cosas, ¿no?